Más adelante 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 Pase a Tres ¡No, no! ¡U twelveakyЭt! ¡No, no! ¡AIGHT! ¡I� congreso ¡No, no! ¡No! ¡A Initially! Aplausos Con el corredor, el equipo de Chiminesa, con lo que el avor decía, saca la corredora para venir esta corredora de pase. Con el corredor, el equipo de Chiminesa, con lo que el avor decía, saca la corredora de pase. Con el corredor, el equipo de Chiminesa, con lo que el avor decía, saca la corredora de pase. Con el corredor, el equipo de Chiminesa, con lo que el avor decía, saca la corredora de pase. Pase, pase al centro. Casi, casi. 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 ¡Aguárenlo! ¡Aguárenlo! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Frente al lado derecho! ¡Frente al lado izquierdo! ¡Aguárenlo! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fresma formación, todo visto! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! El primer lado derecho, el primer lado izquierdo, sale la jugada, sale la jugada, sale la jugada. El primer lado izquierdo, el primer lado izquierdo, el primer lado derecho, sale la jugada, misma formación, misma jugada, pero ahora sí. El primer lado izquierdo, el primer lado izquierdo. El primer lado izquierdo, el primer lado derecho, sale la jugada, ya aquí, aquí sevan, también servir dos grados, llavors la jugada, avanzamos con la jugada, los que son... Tienes mujeres 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 vue해 Lleva a su corredor y ahí te lo manda a su pañuelo. Por eso lo ha dicho, se ha transformado. Así puede sonar el colegio, va a sonar el maño, por la banda. Llevaremos el balón hacia adelante. Llevaremos el balón hacia adelante. Llevaremos el balón hacia adelante. Vámonos, mira. Llevaremos el balón hacia adelante. Llevaremos el balón hacia adelante. Llevaremos el balón hacia adelante. ¡Suscríbete! 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 Bastante alta va a venir esta recepción que pide recepción libre Llegamos a estar allá de izquierdo ... ... ... ... ... ... ... sale la jugada, se la deja, hace el color del 95, se va por la banda, se deja ahí. Saca la jugada, la hace el color del 95, se va por la banda, se deja ahí. Saca la jugada, la jugada, se deja ahí. Saca la jugada, se coloca la ofensiva, tercera y muy largo para avanzar. Saca la jugada, se deja ahí. Saca la jugada. Saca la jugada. Pasé largo, largo, largo. Sí, nuevamente. ¿No lo hiciste también? Saca la jugada. Saca la jugada. Cuanta oportunidad, falta despeque. Sí, 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 sí. Los vaqueros que no han hecho, que no han hecho porredores del Poder y ahora sí, se me los... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.